Hola que tal, hola que tal suscriptores, hola que tal coleccionistas, hola que tal a toda la gente que ve estos tremendos videos Bueno pues ya estamos aquí, ya estamos aquí nuevamente para un nuevo video para este tremendo canal Y bueno vamos a seguir con esto de la colección de los Among Us porque por ahí dicen que ya se va a terminar esto Y bueno yo todavía no voy, creo que no voy ni a la mitad, no, si a la mitad, si yo creo que si Un poquito más avanzado que a la mitad pero bueno pues ahí la llevamos Bueno pues tengo 6 voilas y vamos a intentar aumentar esta tremenda colección que tenemos aquí Aquí ya tengo únicamente los que no están repetidos, ya tenemos ahí varios de los que no están repetidos La vez pasada pues nos salieron 3, aquí espero que me salgan unos 4 en esta tremenda apertura ¿Estás de acuerdo? Así que ¿qué te parece si comenzamos ya? Abrir esos voilas y checar los nuevos spots Vamos Bueno pues vamos a comenzar Vamos a comenzar con nuestro primer voilas Vamos a abrir el primerito y bueno aquí lo tengo con mucho cuidado para que no se me caigan ahí todos los que ya acomodé Porque les digo que se mueve tantito aquí la mesa y de volada se caen bastante delicados ahí estos muñequitos Pero bueno vamos a ver, vamos a ver que nos va a dar este, este el primer voilas Espero que me dé algo que no esté repetido porque ya necesitamos que no se nos repitan Necesitamos que no se nos repitan para que bueno pues la colección pueda avanzar un poquito más Estamos de acuerdo, así que bueno vamos a ver, vamos a ver aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Y bueno pues solamente uno, solamente uno, bueno pues aquí lo voy a poner este Y bueno vamos a abrirlo, vamos a ver, vamos a ver que es lo que nos toca aquí Vamos a ver que pasa, vamos a darle, abrimos, 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 quitamos la basura y bueno vamos a sacar el primero Y es uno de cristal, vean, ah que bonitos son estos de cristal De veras que si están bastante chulos y es este que tiene pues la gorra ahí de los pitufos Vean, ahí lo tenemos y este en realidad no sé si lo tenga, creo que no lo tengo Creo que no lo tengo en cristal, déjenme ver, déjenme checar No, no lo tengo, no lo tengo en cristal, así que bueno pues aquí llega este para la colección Y bueno pues empezamos con el pie derecho, empezamos con el primero diferente Y bueno aquí lo voy a poner, ahí lo ponemos, ahí está perfectamente bien Y vamos por el segundo, vamos por el segundo, ya nos dieron uno que es diferente Y los de cristal empiezan a aumentar, eh, empiezan a agarrar ahí fuerza y empiezan a aumentar Porque son de los que tenía menos y bueno pues ahí ya se están empezando con los demás Y bueno vamos a darle, vamos a abrir este, ahí está, ahí está Y abrimos, 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 abrimos Y bueno, a ver, aquí está, aquí está nuestro spot, estaba hasta abajo Y bueno pues uno nada más, perfectamente, sí es lo que nos están dando, nada más de a uno Y bueno pues a ver, vamos a darle, vamos a darle Perfecto, y bueno, a ver dónde están las tijeras A ver, aquí las tengo y vamos a darle su llegue Le damos su llegue Y bueno vamos a secarlo, vamos a sacarlo Otro de cristal, vean, es lo que le estoy diciendo Que está agarrando la fuerza a los de cristal De veras que sí, de veras que sí Y vean este que tiene la gorrita, hay como de motociclista Sí, tiene esa gorrita que es como de motociclista, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ver si lo tengo Me parece que no lo tengo tampoco, ¿eh? Creo que no lo tengo tampoco A ver este como que se parece No, nada que ver, nada que ver señores Entonces, no lo tengo tampoco Entonces ya con este ya son dos que no los tengo Que no están repetidos Entonces, bueno, pues vamos bien Estamos empezando con el pie derecho Y bueno, vamos a ponerlos acá Perfectamente, ahí se queda ese señor Y vean, ya están creciendo ahí Los de cristal ya están creciendo Porque eran los que menos, menos tenía yo Pero bueno, pues ahí está Vamos por otro, vamos por uno más Y déjenme quito este vasito Porque este se quiere caer de aquí Y me voy a tirar todos los amongos Que me costaron bastante trabajo Dejo acomodarlo Y bueno, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ahí está Ya lo abrimos Ábrete de este lado, hermano Ábrete de este lado Perfectamente bien Y bueno, pues a ver A ver, aquí está Aquí lo tengo Uno, nada más Bueno, pues ya me acostumbré Que nada más es uno Bueno Hasta ahorita vamos bien Espero que sea otro de cristal Porque de verdad que sí Los de cristal sí Me gustan demasiado Me encantan esos de cristal Así que bueno Vamos a darle Vamos a darle Y bueno, vamos a dejar lo que salga Que salga Y vean, vean lo que les digo Vean lo que les digo, señores Y bueno Pues aquí está Y este Este Ah, ese es el peloncito Vean, este es el peloncito El que me salió el otra vez Como tres veces Si no recuerdo Así que este sí Este sí ya lo tengo Bueno, pues ni modo Se tenía que quedar Ah, no Es el fantasma Vean Es el fantasma Oh, que la canción Creo que no lo tengo tampoco Vean, no me había fijado bien Vean Es el fantasma No, este no lo tengo tampoco Y bueno Pues ya son tres Tres Que no tenemos, señores Y bueno Pues aquí está Este tremendo fantasma Bastante chulo Veanlo Ahí está En todo su esplendor Y bueno Vamos a ponerlo acá Bueno Ya son tres Tres De cristal Que no tengo Vean Y no se quiere parar Oh Para ti Para ti Ahí está Es que está medio chueco Vean Ahí está Y bueno Pues ya son Tres De cristal Que no Teníamos Y bueno Vamos por uno más Y después nos vamos a ir A los tremendos Saludillos ¿Estás de acuerdo? Así que bueno Vamos a abrir este Y bueno Ya después nos vamos A los tremendos Saludillos Vamos a darle Vamos a darle Ábrete hermano Ábrete Y bueno Creo que tengo suerte El día de hoy De verdad Que sí tengo mucha suerte Vean Aquí ya tengo otro más Seguramente será de cristal Y será diferente Y bueno Pues ahí está Ya lo sacamos Y bueno Qué suerte Traigo el día de hoy Señores Que suerte Traigo Y bueno Vamos a ver Este se abre solito Este sí se abre solito Ahí está Y bueno Vamos a darle Por ahí están pasando Los tamales Por la parte de afuera Pero bueno No les hacemos caso A ver Vamos a abrirlo Y sí es otro de cristal Véanlo Ahí lo tenemos Otro de cristal Vean Ah es el punk Es el punk Y creo que no lo tengo El punk Tampoco A ver A ver A ver A ver A ver Déjenme ver Déjenme checarlo Déjenme checarlo No 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 lo tengo El punk En cristal Y vean Pues aquí Se viene a agregar Cero Y van cuatro Que no tenemos No tenemos Cuatro Y vean Híjole Qué suerte Tengo el día de hoy De veras Que voy a ir a comprar Más Voila Esa tienda De verdad Que sí Porque me están saliendo Puros diferentes Y bueno Pues aquí lo tenemos Este señor Ahí está Y bueno Vamos a ponerlo acá Y ahora sí Nos vamos a ir Con los tremendos Saludillos Vamos a ver Todas las personas Que nos comentaron En el video anterior Para mandarle Su saludillo ¿Estás de acuerdo? Pues vamos a seguir Hermanos Y bueno Pues vamos a mandar Los tremendos Saludillos A toda esa gente Que de verdad Se toma su tiempo Se toman sus minutos Sus dos minutos Para comentarnos De veras De veras Que sí Les agradezco Y bueno El primer saludo Es para Sanku Bueno Ahí está Sanku Gracias hermano Por lo que me comentas Gracias por lo que me dices Sanku De veras que sí Tenemos uno más Para Clanes Teniente Coronel Uno más Para M Collector Para el coleccionista México Que el coleccionista México Ayer me comentaste En el video De los peluches Que subí Pues te agradezco Te agradezco Coleccionista México Tengo uno más Para Lalo Torres Uno para Fantasma Para Arley Bravo Para Snape Clips Plus Y el último que tengo Es para Aron 25 Bueno pues de verdad Que sí les agradezco Les agradezco Sus comentarios Les agradezco Lo que me comentan ahí Lo que me dicen Y bueno pues De verdad que este canal Pues es suyo Estamos de acuerdo Bueno pues el día de hoy He tenido bastante suerte Me han salido cuatro diferentes Que de verdad No me esperaba Yo había dicho Al principio del video Que eran cuatro Que yo quería cuatro diferentes Y en el video anterior Había dicho Que quería tres Y me salieron tres Ahorita tengo cuatro Porque dije que cuatro Pero bueno Espero que sean los seis Estás de acuerdo Espero que sean los seis Así que bueno Vamos para allá Vamos a abrir esos dos Y veremos Si nos salen diferentes Bueno pues vamos Por esos dos Voila Que nos quedan Vamos a ver Vamos a ver Si nos sale Algo diferente Porque ya me gustó Que me estén saliendo Diferentes Porque así se amplía La colección Más rápido ¿Estás de acuerdo? Bueno pues vamos A abrir este Vamos a darle Vamos a darle Si llegue A ver Abrimos 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 Ahí está Y ¿A dónde está Nuestro Spock? A ver Abre también De aquí Ahí está Y nuestro Spock está Hasta abajo Ahí lo tenemos Aquí está Uno nada más Perfectamente Bien Ahí lo tenemos Y bueno Pues vamos a ver Vamos a verlo Aquí A otro que se abre Solito Vean Este también Se abre solito Así que bueno Vamos a darle Abre Oh se abrió mal Pero bueno Ahí está Bueno pues es otro De cristal Vean Qué suerte he tenido Con los de cristal De veras que sí Y bueno Eso es el fantasmita Otra vez Vean Híjole Bueno se me repitió El fantasma Pero bueno Pues no importa No importa Pues aquí lo tenemos De todos modos Está chulo Está bello Este fantasmita De veras que sí Bastante guapo Y bueno Lo voy a guardar aquí Con unos repetidos ¿Estamos de acuerdo? Después veremos Qué hacemos con unos repetidos Así que bueno Aquí lo voy a dejar No importa Que se haya repetido Y bueno vamos por el otro Vamos por el otro Vamos a ver Vamos a ver Qué va a pasar Con este señor A ver señor Ábrase Ahí está Ya se abrió Bastante chueco Que se abrió Pero bueno Ya se abrió Ahí está Nuestro Spock Veanlo Ahí está Y bueno Pues nada más es uno Es que luego quiero buscar A ver Que salga uno más Que salga uno más Pero no quiere Y bueno Pues aquí lo tenemos Perfectamente bien Y este no se abre solo Así que sí Necesito las tijerillas Y bueno Vamos a ver Vamos a darle hermano Vamos a darle Perfectamente bien Perfectamente bien Y se nos cumplirá Que nos salga Uno más No lo sé Pero bueno Vamos a darle Una, dos, tres Otro Ahora no es un negrito Vean Es un negrito Vean Bastante chulo El negrito Y es este Que es el El vikingo Es un negrito vikingo Veanlo Ahí está Bien chulo que está Vean Bien guapo este señor Vean Bien presentable Bien formal Oh Bien de gala Que está Este señor Y bueno A ver No lo tengo Señores No lo tengo Y vean Pues no tengo Este vikingo En negrito Así que bueno Pues este se viene A unir aquí A la tremenda colección Y bueno Vamos a ponerlo aquí Con sus hermanos Veanlo Ahí está Y bueno Pues creo que el día de hoy Nos fue bastante bien Nos salieron Cinco diferentes Que no teníamos Y solamente nos salió Uno repetido Que es este Fantasmita Que de verdad Que sí Está bastante padre Y bueno Pues no importa Bueno pues nos salieron Cinco Dije cuatro Y nos salieron cinco Bueno pues creo que fue Un video bastante bueno De mucha ganancia Para mí Porque bueno Estoy ampliando Poco a poco La colección ¿Estás de acuerdo? Bueno pues yo Con esta tremenda imagen Me voy a despedir Recuerda que si esto te gustó Regálame un like Recuerda compartir Recuerda comentar Que es muy importante Y bueno Pues yo Yo Soy Arsus Collector Y te veo En el siguiente Video Hasta luego Voy a despedir Em space Luego Estoy Arsus Pañe